Luis Castillo, Lechita, Paja. Para mí viene una pelea muy importante en mi carrera, una pelea de eliminatoria, de título mundial del CMB, y pues vengo muy bien preparado, física y mentalmente. No, visualizo que es un rival duro, ya hemos tenido un enfrentamiento de sparring contra él, va a ser una pelea buena, dura, pero nosotros nos preparamos para eso. Yo traigo ganas de ser campeón y pues vamos a darle para adelante, que para eso venimos a tirar golpes. Va a ser una pelea contundente, sé que va a ser una pelea difícil, pero vamos a buscar el knockout. Esta pelea se la dedico a toda mi familia.